El Salvador se encuentra en la época de invierno y en ocasiones las torrenciales lluvias ocasionan inundaciones y caos vehicular. La desesperación de los conductores por llegar rápido a sus trabajos o casas provocan que se vean involucrados en accidentes de tránsito. No hemos tenido un incremento considerable en el número total de accidentes que estamos registrando. De hecho, por ejemplo, para tomar de ejemplo el día de ayer, tuvimos registrados en el país únicamente 40 accidentes, cuando el promedio anda por alrededor de 48. Esto frente a 54 que teníamos el año pasado, es decir, todavía nos mantenemos a la baja de accidentes. Además, el funcionario instó a la población a no abusar de la velocidad en este invierno y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Debemos dedicar nuestros cinco sentidos a manejar, a la operación de conducir un vehículo. No debemos estar pendientes del teléfono, no debemos ir pendientes ni siquiera de ir conversando. Hay que mencionar que los motociclistas son los que más se ven involucrados en accidentes de tránsito, de acuerdo a las estadísticas del BMT. Por esta razón se les preguntó a los automovilistas y motociclistas quiénes son los que más irrespetan el reglamento de tránsito. Para ser bien sincero es una responsabilidad mutua, porque tanto como el motociclista muchas veces abusa los de los carros, no muchas veces, sino la mayoría de veces priorizan un carro más grande. A mi ver, los motociclistas son irresponsables y aparte de eso no tienen consideración de sí mismos. ¿Por qué? Porque usted se fija, ellos hacen un tercer carril donde no lo existe, entonces de ahí provienen. Muchos de los conductores entrevistados dijeron manejar correctamente, pero aseguraron que hay otros que son irresponsables ante el volante. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.